A pesar de que nos encontramos en épocas de mucho frío, existen lugares donde podemos practicar deportes al aire libre. Un ejemplo son las canchas públicas, incluso existen calendarios de actividades. Tenemos una feria deportiva navideña, el cual la vamos a llevar a cabo el día 15 de diciembre en la Unidad Deportiva Salvatierra. Tenemos programada un torneo de voleibol de primera fuerza, donde vamos a contemplar a 8 equipos en rama varonil y 8 equipos en rama femenil. Luego daremos más detalles. De igual forma tenemos en el departamento asociado la carrera de fin de año, muy famosa carrera que ya hemos venido realizando dos años atrás. Este año no va a ser la excepción, la tenemos programada para el día 26 de diciembre. De igual forma aquí en la Unidad Deportiva CREA. Diciembre sigue siendo un mes interesante para practicar deporte. Las nuevas inscripciones se abren hasta el mes de febrero, una oportunidad para toda la familia. Del departamento popular entrando el año, como ya lo mencioné, también lo hemos venido haciendo tradicional. Lo que es el Festival del Día de Reyes. Vamos a llevar a cabo una macrozumba en la Unidad Deportiva Las Huertas. A su vez va a ser un torneo de cachibol que queremos seguir impulsando las actividades para las personas adultas mayores. En cuanto a los centros deportivos, permanecerán abiertos durante la temporada. Solo recuerde que existen horarios y recomendaciones para el uso de las canchas y zonas para correr. Practicamos todo tipo de deportes en el Departamento de Deportes para Todos, popular, como es el bicicross, el fútbol callejero, el fútbol rápido, balonmano, voleibol, basquetbol, festivales atléticos populares. Y manejamos eventos para la mujer, como clases de zumba y todo tipo de actividades. Hacer ejercicio es parte de un hábito saludable, sobre todo durante las fiestas decembrinas, en donde las comilonas nos pueden causar serios daños digestivos. Para Hola California, Ada Mitre. Gracias por ver el video.